¡Hola, Piscis! Hoy es miércoles, 12 de febrero de 2020, y cuida de ti, Piscis. El mundo es terrible y lo sabes, pero es imposible acoger a todas las almas sufrientes a tu alrededor. Tú no eres una ONG. No tienes la responsabilidad de salvar a todo el mundo. Las personas sufren, el mundo a veces es incluso un caos. Los seres vivos no pueden cuidar de sí mismos, y todos te necesitan. Has puesto tanto tiempo cuidando de los otros que te has olvidado de ti mismo, de ti misma. Te has desgastado, desgarrado. Has exprimido cada parte de ti para darle de comer al desvalido, al necesitado, aunque sea simbólicamente. Tanto física como endémicamente. Te has perdido tanto por la obstinada parvedad de intentar remediar las cosas. Piensas que si tú no haces nada para remediar la situación, nadie más lo va a hacer. Pero el mundo puede continuar sin ti, al menos por un instante. En cambio, tú no podrías continuar sin ti. El proverbio dice que aquel que no se ayuda a sí mismo, no puede ayudar al prójimo. Hoy vas a tener graves conflictos con esa situación. Esto como resultado de una larga temporada de no buscar tu mínimo bienestar. Antepones a los otros sobre ti y algo grande y perjudicial se puede estar gestando. Debes existir un punto medio. No lo olvides. Tu pareja si la tienes se ha mantenido al margen de tus decisiones y hoy será la excepción quizás de una forma que no lo esperabas y te hará algún tipo de recriminación. No se trata de quién es la culpa, sino de cómo se deben solucionar esos problemas. Pormenoriza los daños y sus resultados. Quizás tú seas una persona que considera que el amor es más bien espiritual o que fluye en consonancia con la vida. Pero todo es distinto dependiendo del enfoque que le damos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu salud puede decaer. No puedes mantenerte siempre firme y te has antepuesto a las adversidades en pro del bien ajeno. Tu cuerpo lo resiente. Hoy debes ahorrar tus energías a la mínima que puedas. Si no lo haces, un resfriado puede desencadenar en una pulmonía. Tu cuerpo está gastado y cansado, así que por favor, cuídate. Te has obstinado tanto en resolver los problemas de los demás que tu cuerpo se resiente. Requieres de descanso y los otros van a tener que entenderlo. Como te decía antes, no eres una EONG, no eres una hermanita de la caridad. Si comienzas a sentirte enfermo o enferma, no te empecines en levantarte de inmediato para continuar como si nada. Acude al médico y reposa. Para el tema laboral, hoy no tendrás problemas en el trabajo. Tus colaboradores, jefes y socios, dependiendo del caso que tengas, te estiman y te has ganado un lugar en su corazón y en su respeto como trabajador o trabajadora. Sabes cómo moverte y toleras las situaciones que a otros podrían desquiciarles. Continúa como hasta ahora porque lo haces bien. Para el tema económico, estás a punto de tener peripecias económicas. Has dado tanto que tienes tan poco para ti. Incluso puede que te endeudaras para sacar a alguien de apuros. Ahora tú tienes los apuros. A partir de hoy, deberás ser más cuidadoso o cuidadosa con lo que das. Comienza a establecer tus propias necesidades y no minimices absolutamente nada. Haz un plan de ahorro y de pagos estricto. En cuanto al tema del amor, hoy las cosas no pintan bien para ti. Al descuidarte a ti mismo o a ti misma, habrás descuidado a tu pareja también si la tienes. Grandes problemas se avecinan, todo producto de una discusión que es probable que tengáis hoy. Así que cuando veas que la discusión empieza a producirse, para en seco. No recrimines nada. Abraza a tu pareja, di que la entiendes y stop. Los problemas que hoy tengas con tu pareja es probable que de alguna forma tengan una causa más bien efímera. Incluso puede que también hayas antepuesto a tus propias necesidades esa situación. Eso, mi querido Piscis, también generará conflictos. Y no es que tu pareja haya exigido demasiado de ti, sino que tú le diste de más. Si no es así, es por tu falta de ti de una relación. Tu pareja te dará las claves para entender qué sucede. Pero eso sí, mantened la calma. En cuanto al tema de los solteros, si estás soltero o soltera, has estado solo o sola este tiempo porque te has descuidado a ti mismo o a ti misma. Si no comienzas a velar por tu ventura, es difícil que alguien más lo haga. No esperes eso. En el momento en el que decidas cambiar tu perspectiva de ti, alguien más llegará. Si no comienzas a cuidarte, es muy difícil que encuentres a alguien que lo haga. Si lo haces, es probable que la otra persona termine más desgastada que tú. Imagínate cargar con todos los problemas que cargas de otros más los tuyos. Eso sería perjudicial y, por supuesto, sinceramente, los demás no quieren enamorarse de una persona que tenga tantos problemas. No es tu caso, ojo. Pero si vas absorbiendo, no olvides que existe la ley de la atracción universal, que atraemos lo que pensamos y lo que sentimos. Por lo tanto, si estás en época de querer conocer a alguien que te quiera, debes empezar a hacer limpieza de tu entorno, Piscis. Y para el tema energético, hoy tu energía anda un poquito en declive. Un poquito. Poca. No la desgastes. Aprovechala. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que el universo te grita. ¡Ámate a ti mismo! ¡Ámate a ti misma! ¡Escúchale! También en negativo, evita la obstinación. Vas a querer entrar en algo, vas a querer hacer algo. Y por más que incluso alguien muy querido te va a decir que no es buena idea, tú vas a querer hacerlo y vas a querer ponerle ahí toda la energía y va a ser un desastre. Así que, bueno, tu tiempo y tu paciencia la habrás dedicado. También evita ayudar a los demás más allá de tus posibilidades. Como ves, hoy los planetas hablan de que está muy bien ayudar, pero hasta un límite también. Para los estudiantes, transforma tu buena memorización en tu apropiación del conocimiento. Tienes una virtud maravillosa para memorizar. Si no lo haces tuyo, no terminarás por entenderlo por completo. Asociada a tus clases, a tu vida diaria. A los maestros no les gusta que los alumnos repitan a la letra las citas de los libros, sino que lo transformen en su visión propia. Y tú tienes creatividad suficiente para hacer todo eso y más. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día suave, tranquilo y estable. Segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes calma, prudencia y sensatez. Y en tercer lugar, con personas del signo de acuario, tienes un día espiritual, relajado y tranquilo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Disfruta de tu excelente día, Piscis. ¡Hasta mañana!